La calle Marqués del Duero ha sido el escenario del sorteo de los premios de la campaña de Navidad para fomentar el comercio local en San Pedro Alcántara. La asesora del área sanpedreña Soledad Mena ha destacado que en la iniciativa han participado numerosos negocios de la zona y ha repartido un cheque de 500 euros para comprar en estos establecimientos con un máximo de 50 euros por tienda, roscones de reye, una escapada de fin de semana, relojes y cinturones. Bueno pues estamos hoy desde la tenencia de la alcaldía apoyando esta iniciativa comercial que ha surgido de más de 30 comercios de San Pedro Alcántara, una iniciativa que se llama Reyes por un día y que es un sorteo de premios bastante importantes, muchos de ellos y que van a participar todos aquellos clientes que han hecho compras en el comercio local desde el 16 de diciembre hasta esta misma mañana. El importe de la compra aquí no era decisivo así que todo el que ha comprado en el comercio local, todo el que ha apoyado esta campaña de comercio que desde la tenencia hemos impulsado está participando hoy aquí en este sorteo que están haciendo en directo y en el que hay, bueno ahora os contará Inmaculada Sánchez que es la organizadora del sorteo, os contará que hay desde un cheque de 500 euros para gastar en el comercio local hasta un fin de semana, roscones de reyes, relojes, hay un poquito de todo y bueno desde la tenencia pues nada más que apoyar que haya estas iniciativas que surgen de los propios comerciantes que quieren en estas fechas también pues hacer un pequeño regalo, agasajar a esos clientes a los que apuestan por el comercio local. Y recordaros simplemente que esto es otra iniciativa que ha surgido en estas navidades y que viene a completar lo que hemos impulsado desde el área de comercio y la tenencia de alcaldía como han sido, os lo recuerdo por si no tenéis a mano, la colocación de trompetas para escuchar villancicos en las calles de San Pedro durante las horas punta del comercio, la decoración del mercado municipal, la campaña de Papa Noel y un elfo ayudante por las calles y por el mercado que además ayudaron a repartir la campaña de Mimosín y bueno todo esto dentro de una campaña que tenía el eslogan de en Navidad yo compro en San Pedro Alcántara, en Alcántara perdón, y toda esta gente que están ahí alrededor de mil papeletas estimamos pues demuestran que sí se está apostando por el comercio local, así que os dejo con Inmaculada Sánchez que es la que ha estado organizando este sorteo. Hola, ¿qué tal? Aquí surgió la idea porque queríamos darle las gracias de alguna manera a las personas que compran en el comercio local en San Pedro, entonces cada vez que vienen a comprarnos a los 30 comercios que este año hemos querido participar, pues les dábamos una papeleta para entrar gratis en el sorteo de los premios que hemos dado. Nos hemos puesto de acuerdo 30 comercios, unos han dado dinero en efectivo y otros además han puesto un regalo, regalos importantes, y lo vamos a sortear esta tarde. Hay otros comercios como Panadería Trollano, Tartas Álvaro, que han donado Roscones de Reyes, muy propio para esta fecha, y es simplemente, la iniciativa es para darles las gracias a las personas que confían en nosotros, para darles las gracias a nuestros clientes, claro, como a todos nos podemos darles regalos importantes, pues entrar en un sorteo que ya hace bastante ilusión. Yo con que me toco un roscón, lo que más ilusión me hace. ¿Vas a volver a repetir estos años? Yo intento, nosotros vamos a intentar que esto sea la primera vez y que el año que viene seamos más comercios y haya cheques más importantes. Este año el premio Gordo es un cheque de 500 euros a gastarlo en nuestros comercios, en los que hemos participado, de tal forma que en cada comercio se pueden gastar 50 euros. Así llegan a estar hasta 10 comercios y dan la oportunidad de visitarlo, conocer cosas, en fin, 500 euros están muy bien. Si el año que viene somos más, podemos doblar, dar dos cheques, doblar el premio, en fin, en general, pero verá, yo espero que sí, porque esta vez que ha surgido un poco rápido, pero el año que viene con más tiempo, que se unan más gente. Muchas gracias. Gracias.